Evento Año Nuevo Chino Día 3 Con la cuenta peque y armas básicas Año Nuevo Chino Día 3 Con la cuenta peque y armas básicas Morada Modo Difícil Mas Nyan Morada Modo Difícil Mas Nyan Morada Modo Difícil De Word 4 ¿Ere detalles? 2 ¡Gracias! 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 El cuchillo de carnicero es económico, pero te hace gastar más curación y el traje. De acá en adelante trataré de juntar para machetes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sigue Mulan pero con machete. Con traje táctico me curé con zanahorias. Pero con Mulan me puse vendas GG. ¡Gracias! La peque va atrasada pero no la dejaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!